de la lealtad, no tanto de la fidelidad, con el tiempo de la vida, con el paso del tiempo, pues la vida me ha enseñado que la fidelidad entre hombres es medio difícil, complicada, o sea en algún momento de la vida te van a poner el cuerno, malditos hombres, ya no soy yo hombre, y pues tenemos a veces la libertad de no sentirnos culpables de lo que llegamos a hacer. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en la lealtad, estoy de acuerdo en como generar ese vínculo entre tú y tu pareja, y creo que recabe mucho otra vez, insisto, como en los acuerdos que tengas con tu pareja, si lo platicas y si pueden llegar a ese punto medio de tenerlo como muy claro ambos, y si lo pueden, o si lo comparten, más bien como que en su relación existan como esos chances, o exista como el no tener celo, a lo mejor si te vas con alguien en una peda, porque estabas pedo, y no es una situación como tan sobresaliente, y digo, son puntos yo creo que debes aclarar con tu pareja, o mediarlos, más que otra cosa. Por ahí dicen, pero cuando estás solo te da por gastar en uno mismo, pero también gastamos en muchas cosas superficiales, o en pedas, con lo que ella decía por aquí, Dani Redondo, ¿no? Y la verdad es que hay un chorro de cosas, y ahorita se les ocurre, chavos, la verdad es que entre las cosas es de... a veces hay parejas que por no acordarte de su pinche cumpleaños, o no acordarte de la fecha de aniversario, ¿no? Pues aquí no te tienes que acordar como de las cosas... o sea, no te vas a acordar del día, ay Dani, el día que te conocí, ¿no? Pues eres mi amigo, güey, me vale verga, ¿no? No, yo tengo amigos de hace mucho tiempo que a mí me preguntan si no me hacen sus cumpleaños, o sea, entonces pues tampoco, o sea... yo siempre he dicho que la diferencia entre un amigo y una pareja es que con la pareja coges y con el amigo no. Yo creo, yo pienso, es mi punto de ver, ¿no? El sexo tampoco es negociable, o sea, porque a veces, pues también es como feo el hecho de que tu güey quiera coger y tú no, pues órale, nada más porque eres mi güey, pues órale, te las doy o me las das como quieres, pero a veces no tienes ganas de tener relaciones sexuales, y pues por el compromiso, porque al final una relación sentimental es de compromiso, pues lo terminas haciendo, entonces, entonces, vayan viendo si se les ocurren algunas otras, ¿no? También tenemos, ajá, o sea, puedes, ya por aquí se me fue la otra que iba a decir, puedes viajar, o sea, evidentemente puedes viajar a donde se te pegue la regalada gana, y no tienes que tener las vacaciones exactamente cuando las pide, o sea, porque mucha gente ve mal, y deja todo lo que te ahorras, a lo mejor y no coinciden en días de vacaciones, y evidentemente le dicen, ay mi amor, ¿qué crees que me voy a ir a, no nos vayamos tan lejos, al lugar más gay de la República Mexicana, Puerto Vallarta, ¿no? Puerto Vallarta. Entonces, tú como mi pareja, ¿cómo te vas a sentir de que yo me largue a Guadalajara sin ti? Y es algo en lo que te limita, entonces, yo creo, nos retomamos a la parte de libertad, o sea, la libertad, es que si eso existiera en las relaciones sentimentales, en las relaciones de pareja, en serio que las relaciones serían perfectas, o sea, que a tu pareja no le importe que te vaya con tu cuate y que no quieras que vaya, que a tu pareja no le importe que te vayas a Puerto Vallarta solo, que a tu pareja no le importe que te revuelgues con un güey y que sabes que nada más lo vas a hacer con, es mi punto de, a lo mejor y yo hablo como me fue en la feria, ¿no? Pero pues está chido porque al final la lealtad la tienes hacia tu pareja, no hacia los güeyes que conoces en el transcurso de la vida, en el transcurso del tiempo que estás con esa persona que amas. Ya cuando la lealtad sobrepasa esa línea delgadita, porque si es una línea bien delgada la fidelidad de la lealtad y que tienes que tener mucho cuidado es cuando, bueno, ya, pero yo sí soy como bien open, o sea, si alguien quiere estar conmigo, aténganse las consecuencias. No sé, ¿qué opinan y si tienen algo que agregar a esta lista de las ventajas de ser solteros? ¡Sas! ¡No! ¡Nada! ¡Sado! ¡Gracias! No, ¿qué crees? Que a mí me ha pasado últimamente en el tema de los viajes, si ha sido complicado, ¿no? Porque me comentan, ¿por qué no te lo llevas? ¿Por qué no se va contigo, no? Y por el trabajo o por, ¿no? Por las circunstancias no se permite, ¿no? Entonces, si es el pedo es ese, te deberías de llevártelo, deberías, te la estás pasando muy chido, ¿no? Entonces, pero si llegas al acuerdo y dices, sabes que voy con mi familia, sabes que voy con mis amigos, y pues ni pedo, te vas a tener que quedar a trabajar, ¿no? Entonces, te quedas a trabajar, pero sí es el acuerdo que tengas con esa persona. Y también cuando la persona se vaya, pues ya tú te quedas a trabajar y se va a ir a vacacionar. Entonces, es de mutuo acuerdo el tema de los viajes, pero sí, me tocó estar soltero y andar para arriba y para abajo y cada fin de semana, ¿no? También conocer mucha gente. Te limitas, a mí me ha pasado ahorita que me he limitado, quiero conocer Puerto Vallarta, pero sé como que es un lugar de putería o así lo hacen ver, y entonces para pedir ese como permiso es como ir, o mejor me aviento la de nos damos un tiempo y ya. ¿No? Y no, aunque no meta mi igual, ¿no? Pero pues realmente, pues ya me doy mi tiempo y aunque no haga nada, ¿no? Pero cuesta trabajo para hacer eso. Es que pues acabas de dar otra ventaja, y que ni siquiera lo creo como ventaja, el pedir permiso, ¿no? Suelta no le pides permiso ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a nadie, ¿no? Y si no le pides permiso ni a tu papá, ¿por qué demonios le tienes que pedir permiso a tu pareja? Yo les aviso y ya, güey, ¿no? No, es que la verdad es que tener una relación sentimental no eres propiedad de la persona con la que estás, para empezar. O sea, ¿por qué demonios tienes que pedir? Ay, mi amor, ¿me das permiso de ir a Puerto Vallarta? Yo sé que es una putería de las putescas más putescas del mundo, pero dame permiso. No, a decir, mi amor, ¿quién tiene los pinches pantalones? Mi amor, me voy a Puerto Vallarta y me voy a la verga si quieres o no. Y ya, si regresa y te corta, pues ya ni pedo, ¿no? Es parte de la confianza. Digo, ya si te vas de cabrón. Si ya te vas de cabrón, güey, ya es tu pedo, ¿no? Pero, pues primero la confianza, chavos. O sea, si no hay confianza y comunicación, pues no hay nada. Entonces, pues déjenos ir a Puerto Vallarta o ahí a donde se dan los hombres unos a otros en Guadalajara, ¿no? ¿Algo que quieres agregar? No, 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 va. Este, no, creo que nada, creo que en ningún punto, creo que ya todos los hemos platicado. Confío mucho en que sí, creo que vuelvo al punto en que va como etapas de tu vida, si quieres estar soltero o no, si quieres vivir como en pareja o no. No, creo que ya entras como en una etapa como muy madura que si te entran como que se te está yendo el tren y como que sí lo buscas. O no, o cuando estás como a los, no, para nada, ¿eh? No que ya estén grandes, ¿eh? No, 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 depende, ¿no? A lo mejor a tus 20 y algo no quieres tener una pareja porque quieres echar el desmadre y no quieres estar atado a alguien. O no quieres llevar realmente una relación en serio, ¿no? Entonces, este, creo que depende mucho de la edad. Entonces, solamente coincido en ese punto también y en algunos otros. Lo más importante y ya casi para terminar el programa del día de hoy, chavos, lo más importante, ¿eh? O sea, una gran ventaja de estar soltero, chavos, es que cada chico con el que duermes es tu novio. O sea, novios breves y sucesivos. Flexibilidad del mercado sentimental. Entonces, ¡eso está chido! Es un programa donde hablamos sin censura y la neta de las metas. A mí nadie me dijo eso. Yo pensaba que iba a un retiro espiritual de pareja. No, y la verdad, chavos, o sea, algo bien importante, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, tú, Dani, que tienes novio, ¿no? O sea, si tú estás dispuesto a tener una relación... No, ya hay buena onda, ya. La parte de ese del programa. Si tú estás con una relación sentimental, en serio que, y lo que ya dijimos, o sea, el respeto, la comunicación, para algunos la fidelidad y la lealtad y la confianza es algo bien importante, ¿no? Entonces, si es algo bonito, no lo arruinen, ¿no? Pero también tengan en cuenta que tener una relación sentimental no eres ni tu dueño de la persona, ni esa persona es dueño de tuyo. Entonces, no tiene por qué limitarte a hacer nada, pues, que tú quieras hacer y que no te dejes. Digo, siempre y cuando no pase de las reglas que marquen desde el inicio de su relación, a lo mejor a muchos les importa muchísimo la onda de lealtad, la onda de fidelidad, la onda de yo quiero ir contigo a todas las reuniones sociales, de vidas y por haber, pero yo creo que todo es cuestión de comunicación. Y si todo eso se habla desde el inicio, cómplanlo, ¿no? Y respeten la relación. Y si sobrepasan esa parte, pues luego no andan chillando de que los dejan. Pero yo digo que lo mejor de lo mejor es estar solteros. ¿Algo más? Ustedes digan, ¿algo más o nos vamos a comerciales? Chavos, vámonos a comerciales y me voy a despedir con una carta que se llama No te conformes con cualquier amor. Ya nada más para despedirnos y ya nada más para que tanto Dani como Albert o como Beto Marín pues den su punto de vista, ya final, su conclusión, ¿no? Y bueno, chavos, pues regresamos aquí a ¿Qué pedo 3.0? No le cambien. No le cambies. Vamos a unos comerciales y regresamos a ¿Qué pedo? Y si la cambias, te caerá la maldición de 3 meses sin sexo. Había una vez, en un lugar muy, muy, muy lejano... Solé, güey. ¿Cuál lejano si está a las orillas de la Ciudad de México? Bueno, en un lugar llamado... ¿Qué pedo te pegue? Un muchacho por nombre David que se enamoró perdidamente de Ricky Ricón enterándose varios meses después que él solo jugaba con sus sentimientos. ¿David? No sabía de tristezas que me hicieran llorar hasta que te conocí. Por lo cual, entró un vacío muy grande en su corazón. Desde ese día, lo invade una oscuridad inmensa en su mente que solo sus quepefans podrán aliviar. Angelito, su ángel de la guarda, de repente logra ablandar su corazón, pero sus demonios son más fuertes que la felicidad que alguna vez fue. Los invitamos a escuchar esta triste historia. ¿Bueno? Sí, sí, David. ¿Eres tú? Eh, sí. ¿Quién habla? Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Eh, te hablaba para invitarte a salir. Recuerda que me dices que me ibas a dar la oportunidad, pues, de conocerte. Eh, no sé, déjame ver. Eh, ¿qué tienes que ver? Eh, en realidad... David, recuerda que tienes la cita con el chavo del grinder. Además, acuérdate cómo te fue la última vez que te enamoraste de Ricky Ricón. Mándalo a la goma y vete a esa cita sexosa. David, no le hagas caso a Diablito. Recuerda que se quiere meter en tu cabeza y dejar que hagas cosas buenas. Conócelo. Recuerda que el amor es el único riesgo que puedes hacer de dos veces. Tres, cuatro, cinco, seis. Date la oportunidad y hazle caso a tu angelita de la guardia. ¿Y tú quién crees que ganará? Descúbrelo en ¿Qué pedo? 3.0 Continuará. Próximamente, a través de la señal de www.prayradio.com.mx Espéralo. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 375 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prayradio.com.mx Síguenos en Twitter como arroba prayradio mx en Facebook prayradio México e Instagram arroba prayradio mx Pintamos tus oídos con todo el color Pride Radio la radio diversa ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay ¿Cómo crees? Si no sabía nada rarita ¿O a lo mejor? Hijo, siendo así nunca vas a lograr ser alguien ¿O también? No te preocupes es algo pasajero el ser así es solo una moda Un momento somos más que un estereotipo Tenemos las mismas oportunidades y derechos Somos más que una moda También somos una cultura Te invito a descubrirlo Todo el mundo